Vamos a invitar al señor legislador de la provincia y a la señora directora de la escuela Ana Nicola porque le va a hacer entrega de la adhesión de la legislatura de la provincia de Córdoba a esta jornada. Dice lo siguiente, la legislatura de la provincia de Córdoba declara su adhesión y beneflácito por el pre-ENFI Encuentro Nacional de Fútbol Infantil en su vigésima novena edición organizado por el Club Deportivo Juventud Unida. Está firmado por el señor Guillermo Carlos Aria, Roberto Oscar Pagliano y Alicia Mónica Pregno, vicegobernadora de la legislatura de nuestra provincia. ¡Gracias!